Carajo, así ha vencido el amor, dulce y amargo De nuestra pasión, de nuestro amor, nada queda, ya no quiero vivir De nuestra pasión, de nuestro amor, nada queda, ya no quiero vivir Como cuando es de saber, que ya tienes otro amor, que pasas las noches sin sus brazos Como cuando es de saber, que ya tienes otro amor, que pasas las noches sin sus brazos Hace vencido el amor, dulce y amargo Al principio dulce y amor, después amargo Hace vencido el amor, dulce y amargo Al principio dulce y amor, después amargo ¡Rica! ¡Fuerza! ¡Fuerza con Andawi! ¡Fuerza! Tengo un rapazador, tengo un amor, en la bandera, ya lo quiero Tengo un rapazador, tengo un amor, en la bandera, ya lo quiero Como un bebé Isabel, que ha tenido un amor, que pasan las noches en sus brazos Como un bebé Isabel, que ha tenido otro amor, que pasan las noches en sus brazos Hace que sigo el amor, dulce y amargo, a principio produce una esposa margo Hace que sigo el amor, dulce y amargo, a principio produce una esposa margo Hace que sigo el amor, dulce y amargo, a principio produce una esposa margo Sigue, 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 ven esas palmitas ¡Vamos ahí! ¡Eso! ¡Eso! ¡Riva! ¡Eso, arriba! A la noche que yo me volteé a bailar por ti La noche que yo me volteé a bailar por ti La noche que yo me volteé a bailar por ti La noche que yo me volteé a bailar por ti Voy a dar a bailar por ti Voy a dar a bailar por ti La noche que yo me volteé a bailar por ti La noche que yo me volteé a bailar por ti Como dice Me besarás, morenita bella flor Te esperaré, te sorito de mi amor Me besarás, morenita bella flor Te esperaré, te sorito de mi amor ¡Epa! ¡Epa! ¡Ay! ¡Yorrito! ¡Ay! ¡Eso! ¡Ripo! ¡Arriba la copa! ¡Eh! 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 ¡Eso! ¡Arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡Po mucha alegría para todos ustedes y por acompañe! ¡Arriba! ¡Que viva las madres! ¡Que Viva los Unidos! ¡Claro que sí! ¡Seguimos, seguimos! Con mucha alegría Pero todos ustedes y por ustedes